También hay que contemplar y evaluar en tu autocrítica el por qué estás ganando. Yo escucho comentarios como que ya tiene un estilo, como que ya encontró demasiados goles y no analizas o no se analiza el por qué de tantos goles, el por qué de estos dos triunfos, el contra quién los logró, qué circunstancias se dieron, porque hubo muchos lesionados ayer de Tigres, pero pesó más la expulsión del jugador de Querétaro que los lesionados. El segundo gol viene en una salida de vidrio que regala el balón. Entonces, sí ganas 3-0 y 3-0, pero ¿cómo ganas 3-0 y 3-0? Porque si empiezas a echar confeti, te va a cargar el payaso. No es así una cosa que digas Cruz Azul gana por esto y lleva tantos ganados así. O en la América es un Pac-Man, que donde ve puntos y come todos los puntos de una sola manera. Tigres todavía no es ese equipo. Le falta pasar ese equipo. Así que Tigres todavía tiene también, como en el juego de Pac-Man, lo está persiguiendo todavía un fantasmita. Para ti, ¿eso es lo que representa todavía este equipo de Tigres, Chelis? Sí, no, le falta. Claro que le falta. Qué mejor que ir mejorando o ir adquiriendo esto y tomando los puntos. O sea, vas experimentando y vas caminando, pero vas teniendo resultados. Y eso te va engordando y te va dando mucha credibilidad como entrenador. Pero no, no, es el equipazo que dicen y que ya se le ve la mano a Herrera. No, no, no. El listón lo tienen muy alto. Tienen mucho que recorrer y muchas cosas que hacer el señor Herrera, que las sabe hacer perfectamente. Pero no, no echen campanas al vuelo. Es fecha 5, es Querétaro y Mazatlán, con muchos imponderables los dos. Bueno, antes de seguir platicando, vamos a escuchar a Miguel Herrera después del triunfo de 3 por 0 y platicamos. Sí, sí, desafortunadas, ¿no? Primero, dos lesiones seguidas de dos jugadores que estaban bien en la semana, manifestaban estar bien, que no tenían ningún cansancio. Por ahí un poco, Rafa, en los primeros días de la semana dijo que estaba un poquito cansado de los partidos. Pero íbamos sobrellevando. Afortunadamente, antes de cualquier duda, se les pone duro el músculo y piden sus cambios, ¿no? Creo que es lo que hemos hablado. Después, bueno, la lesión también de Bigón, que bueno, pues es tras un fuerte golpe. Y sí, nos hace menos de 30 minutos casi modificar todo el planteamiento. Las jugadas de ellos, pero nosotros hacemos nuestro trabajo, ¿no? Creo que todavía quedamos todavía con un sabor de boca un poquito margón, porque pudimos salir a buscar más goles. Pero bueno, se gana, se saca otro 0 atrás, el equipo se ve sólido y seguimos sumando puntos. Así está el inicio de torneo de Miguel Pío Correra como técnico de los Tigres. Hasta ahora, su balance es de tres victorias, dos empates y una derrota. Es decir, ha ganado el 50% de los juegos. Además, su equipo ya hizo la mejor ofensiva del torneo hasta el momento con 11 goles anotados. A ver, Jared, quiero regresar a lo que decía Chaliz y con lo que complementa también el Pío Correra. Hasta él dice, como que no está tan convencido con lo que vio a final de cuentas con este equipo felino. ¿Lo ves también así? Entiendo lo que dice Chaliz y lo entiendo por la parte de que tiene mucho que mejorar. No es la parte de lo de ellos, sino mejorar lo hecho anteriormente por los técnicos que estuvieron. Y la comparación siempre va a estar con lo que hizo durante todo el tiempo Tuca Ferretti. Lo mismo pasa en América con Solari. Dices, este Solari no gusta. Ah, no es el equipo espectacular. Entonces, lo comparas con el que fue de Miguel a sus inicios, que a lo mejor al aficionado le gustaba. Podría ganar o podía perder, pero la forma era otra. Pero los resultados ahí están y el equipo sigue sumando. Y desde que llegó Solari no lo ha sacado del tercer lugar en lo que va en todas las jornadas. Y ahora con Miguel Herrera, la parte de Tigres, pues es la comparación con Tuca Ferretti. En el estilo, en las formas de cómo se conseguían los resultados, en lo que trabajaba y a lo que estábamos impuestos a ver con Tuca Ferretti. Hoy de Miguel, claro que es un técnico que viene a cambiar totalmente el esquema de juego y de trabajo que tenía el equipo. Y es el proceso de adaptación. Sí, puede gustarle a mucha gente que el equipo haya metido seis goles en estas dos fechas, pero a lo mejor los que nos dedicamos a esto analizamos un poquito más allá de lo que vemos o del resultado. Y todo es condicionable. Y lo condicionable es esto, que el equipo se enfrenta a un equipo que sufre una lesión, pues perdón, sufre una expulsión y eso cambia totalmente el rumbo del partido. Que el equipo de Tigres tiene un mejor plantel y puede hacer cambios y puede seguir sobre la misma línea o buscando cosas mejores, también es cierto. Deja en claro lo que el plantel puede hacer, a diferencia del de Mazatlán. Para mí es cierto, hay que mejorar, pero que mejor hacerlo con los triunfos para darle tranquilidad y de esta manera no cegarse a decir ya estamos bien. Y Miguel lo dice, podríamos haber hecho más, necesitamos hacer más. Y como ese Pac-Man que va comiendo puntitos, pues bueno, le hace falta el premio que come que lo hace ser mejor. Y obviamente ese es guiñá cuando es momento que esté. Claro, y es aguantar y terminar el juego no solo de partido tras partido, sino el torneo en general. ¿Y qué es lo que tiene que hacer entonces este equipo de Miguel Herrera, Chelis, para empezar a convencer y no solo quizás maquillar con buenos resultados? Hombre, seguir ganando no estaría nada mal. Recuperar lesionados, es importante que Guiñaki pizarro, ¿no? Ayer una media cancha de contención que a mí no me gusta. No me gusta la media de contención porque está usando Tigres. Y los dos salen lesionados. Y entonces recuperar a estos dos jugadores y que el señor francés nuevo, que no puedo pronunciar su nombre, se adapte cada vez más. Porque sí ha demostrado una cosa el señor que no le puedo pronunciar su nombre. Que da envíos al área, no tira centros, da envíos. Y eso es muy importante para Tigres, porque tiene rematadores. Y entonces es diferente mandarle un envidio a alguien que le sabes el movimiento a tirarla solamente a los 16 metros a ver, este, viva la Pepa, ¿no? Eso es importante del señor francés, que va a contribuir mucho. Pensé que no, sí, sí va a contribuir. Sí tiene fútbol y tiene algo que Tigres no tenía, ¿no? Quien enviara pases al área. ¡Gracias!